El voto electrónico no es moderno. Después de 40 años de desarrollo y pruebas, los principales países del mundo, salvo Bélgica y los Estados Unidos, hoy no lo utilizan, y en estos dos está en franco retroceso. Los únicos países del mundo que eligen su presidente usando computadoras son India, Brasil y Venezuela. La boleta única electrónica es un sistema de voto electrónico con respaldo en papel, como los hay varios, por ejemplo el venezolano. Las llamadas impresoras son computadoras comunes y corrientes con todas las posibilidades de ser vulneradas o saboteadas. El respaldo impreso ofrece ciertas garantías, pero no evita todos los problemas ni salva el más grave de todos. La posibilidad de violación del secreto del voto, pilar fundamental del sistema electoral que permite mitigar los efectos del clientelismo y evitar la compra de votos.